Too strong, oh, I'm sick. Ella dice que está puesta pa' mí, que en la noche el alguien no la viene a despreciar. ¿Quién da bellaca? Loco que te me eché pa' acá. Jodeles ataca que ando ready con la paga, boy. Voy echando, voy, 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 voy echando. Regula ro, cerro, blanco, cualquiera de ella le doy. Voy echando, voy, 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 voy echando. Modeles ataca que ando ready con la paga, boy. Voy echando, voy, 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 voy echando. Regula ro, cerro, blanco, cualquiera de ella le doy. Voy echando, voy, 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 voy echando. Modeles ataca que ando ready con la paga, boy. En los lazos y quiero ponérselo rizo. Dejarle el pelo, no por que usted quiso. Que de nada más tarde en el pelo le rizo Que estoy loco que pareja esa trompa Y me de un par de besos en el coco liso Y a rodillas sola, dando el alcohol Moviendo una nalga a la vez Me tiene loco en la choula Nos titubeamos y bellaquemos Pues la baby la enrola Escuchando Listo y el Paula Maniática de esas que le gusta el sexo También la pistola, tola Moe echando, moe, 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 moe echando Regula rosero, blanco, cualquiera de ellas le doy Moe echando, moe, 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 moe echando Moe echando, moe, 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 moe echando Regula rosero, blanco, cualquiera de ellas le doy Moe echando, moe, moe, moe echando Moe echando, moe, moe, moe echando Moe echando, moe, moe echando Perfuma y ya sale fresca No existe nadie que obedezca Me pide yesca, que se ponga duro y que crezca Una salvaje, me dice al oído Súbeme el traje que vino a partirme y dejé el aguaje Halo 50 Chase, le gusta el voyage Y que la duerme en la cama, cama Colón a los Nicki Minaj, en presidencial And the flow Obama Un par de botellos, un par de cigarros Pa' quemarlo y dar flama Cuando se encarrama, se le va la pinta de dama, dama Ella dice que está puesta pa' mí Que en la noche el alguien no la viene a despreciar Que anda bellaca, loco que te me eche pa' acá Modeles ataca, que ando ready con la paga Jajajaja I'm sick Y yo te lo dije, baby Jajajaja Que entiéndamos dustrao Jajajaja Coco Marro Jajajaja 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 Ando con Jani en las voces Dustrao Jajajaja